Si les va a cantar la engreída Un poquito canto, pa' que me guste Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mi sentimiento Ya no quiero llorar escondidas callando el amor Que por él yo siento Ahora es tiempo De que te enteres Las cosas que suceden Cuando tú te vas Ya no voy a fingirte el amor que en verdad Ya no siento Tantas veces lloré de sentirme tan débil tan sola Viví un tormento Ya no pusiste fuego a la hoguera Ahora sufrí a tus caricias Soy insensible a ti ¡Qué lindo! Con sentimiento No se han puesto la cara así de cordero de vallado Como seguramente quedaremos Esta entrevista al Grupo 5